Recordemos este modismo Finding a needle in a haystack Es más fácil encontrar una aguja en un pajaro Necesito más tiempo en inglés I need more time Recordemos estas frases con over Pero primero tengamos en cuenta que over quiere decir sobre o encima Over Y ahora, over and above es encima de Over and over es una y otra vez Over the top es algo excesivo Over there, por ahí Over here, por aquí Over time, con el tiempo Over there también se puede traducir como por allí, por allá Ahora, díganlo ustedes Over and above Over and over Over the top Over there Over here Over time Muy bien, over and above Over and over Over and over Over the top Over there Over here Over time Segan para más Over here Over like Glory used to be